Buenos días, Vicente. Buenos días, economista Calderón. La nota de hoy la he estado pensando. Quería empezar en el mes de Guayaquil con una nota sobre Guayaquil, pero creo que es oportuno que hable del suceso que se dio en la ciudad de Quevedo con este personaje, un cabo del ejército con sueldo de 1.200 dólares, que es el sueldo que reciben los señores en clases con el rango de cabo en el ejército ecuatoriano, y donde es conocido ya por todos el suceso que se dio que pagaba un interés diario del 11.25%, que en el año vendría a tener una cifra del porcentaje que se pagaba o se proponía pagar de 4.106% de intereses de los depósitos o de las inversiones que se hicieran en su negocio, entre comillas. Y el título que he puesto hoy, demasiado bueno para ser verdad, es porque yo creo que no se puede ser tan crédulo a la hora de analizar y entrar en este tipo de negocio. Porque para que un negocio pueda pagar el 11.25% de intereses diarios, es necesario que tenga un financiamiento enorme detrás de todo este proceso. Y la única industria capaz de tener un financiamiento de ese tipo, está relacionado con actos delincuenciales asociados al narcotráfico, fundamentalmente en nuestra región, o cualquier otra actividad ilegal, pero en nuestra región, fundamentalmente ligadas al narcotráfico y al lavado, por tanto, de dinero que está asociado para el blanqueamiento de los dineros mal habidos en estas actividades típicas de la economía sumergida o economía subterránea. Entonces, lo que quiero con este editorial es que, señores, para mantener ese tipo de negocio con esos rendimientos tan elevados, se necesita, por tanto, tener una cantidad de recursos enorme que en ninguna economía financiera especulativa, desde las que se conocen en el funcionamiento legal puede obtenerse. Entonces, acá yo quiero llamar la atención de dos elementos que son de evitar importancia. Cuando usted vea que un negocio, una inversión, que además tiene todos los visos de estar escondiendo detrás de eso actividades no santas o actividades ilegales, por favor, no entre a participar de ese tipo de actividades, porque ahí al final lo van a estafar. Ya sea una pirámide de Ponzi típica como las que conocemos y que ya ocurrió en nuestro país, ahora unos 15 años atrás, recordemos todo, al notario de Machala, esto para que funcione tiene que estar constantemente teniendo la influencia y el flujo constante de recursos y que en el caso del notario del notario de Machala nunca llegó al 90%, eso le recuerdo. Pero además, también llamo la atención de que ahora aparezcan ciudadanos defendiendo ese tipo de actividades que lo que nos dicen a las claras es el desespero y la podredumbre social que tenemos con determinadas actividades que se realizan en nuestro país. Pero además, también hay algo que yo creo que es importante y que debe ser, y es un llamado que hago desde acá al alto mando de las gloriosas fuerzas armadas ecuatorianas que investiguen, que investiguen ellos, no solamente la fiscalía y la policía que haga las investigaciones correspondientes, sino también para limpiar el buen nombre, que puedan estar manchando a nuestras gloriosas fuerzas armadas ecuatorianas, que se han ganado muchísimo prestigio en el combate real, en defensa del suelo patrio. Entonces, señores, no coman cuentos. Dinero fácil, no hay. El dinero hay que sudarlo, hay que trabajarlo constantemente. Tan es así, señores, que si se hubiera inventido un millón de dólares en este negocio, al final del año, hubieran recibido cuatro mil millones de dólares. ¿Saben lo que eso significa? El pago del servicio de la deuda de todo el Ecuador. Demasiado bueno para ser verdad. Siempre háganse esa pregunta ante negocios de esta índole. Muchas gracias.